El mundo virtual del metaverso sigue ganando terreno, pero ¿qué es realmente? ¿Cómo se puede utilizar? ¿Y cómo impactará en nuestro entorno? Lo vemos. Lo vamos a ver con Luis Bisoso, él es director financiero de Unity. Gracias Luis por estar con nosotros, bienvenido. Jennifer, un gusto, gracias por invitarme al programa. Y veíamos hace algunos meses a Mark Zuckerberg poniéndose esto, haciendo la presentación, explicando y todo mundo quedó con la boca abierta como diciendo, wow, ¿qué es lo que viene ahora con el metaverso? Quiero que hablemos más adelante de cómo va, si está funcionando, si tiene futuro o no, pero primero expliquemos qué es el metaverso, porque hay mucha gente que todavía está como perdida con el término, ¿qué es? Me parece muy bien, una pregunta súper válida. Creo que todo mundo usa este concepto y quizás se hablan de ligeramente cosas diferentes. El objetivo de nosotros en Unity es ser una de las empresas más influentes en definir y construir este metaverso, ¿no? Y desde nuestro punto de vista, este metaverso es la evolución natural del internet. Y esta evolución realmente ya está aquí. Si uno se pone a ver, el internet empezó siendo 100% texto. Y de ahí nos fuimos a texto con imágenes en dos dimensiones, imágenes en tres dimensiones. Y el metaverso es que estas imágenes en tres dimensiones sean, sea posible interactuar con ellas, manipularlas. Y de esa manera nuestros clientes pueden incrementar la relación con sus clientes, incluir, tener unas interacciones más interactivas, más productivas y lograr sus ventas. Eso es lo que nosotros vemos, es el metaverso, esta evolución natural del internet. Evolución natural del internet. Sin embargo, o es mi sensación, usted me dirá, Luis, si estoy equivocada, yo no lo veo tan apropiado por parte de usuarios, o me equivoco. No, definitivamente. Si uno se pone a ver cuando uno quiere comprar algo en internet. Antes había una imagen en dos dimensiones con la que uno no podía ser nadador. Ahora, si quiero comprar un tenis, cualquier objeto, puedo moverlo, puedo ver cómo funciona, puedo interactuar con ese objeto. Y de esa manera, la probabilidad de que yo lo compre es mucho mayor. Y la probabilidad de que yo compre el objeto correcto también incrementa. Entonces, es súper importante para mí como usuario y súper importante para las empresas. Entonces, ¿cómo se explica que haya tantas críticas? Por ejemplo, estaba leyendo a Tim Cook, el CEO de Apple, y él decía, mire, Zuckerberg, señor Zuckerberg, esto no creo que vaya por ahí el futuro. ¿Por qué? Porque hay esas críticas. Sí, pues yo creo que vuelve uno a la definición del metaverso. Si la definición del metaverso es estar usando algo en la cabeza que no lo deja interactuar, yo creo que ese futuro, pues quizás se va a desarrollar, pero va a ser una proporción pequeña. Yo, como lo defino, como decía, que esa interacción con el usuario, donde uno puede hacer las cosas diferente, ese futuro está sucediendo hoy en día. Y todos lo estamos usando, pero si se define como usar un aparato cubriendo los ojos, quizás ese futuro está mucho más lejano. ¿En qué áreas, por ejemplo? Lo estamos viendo en infraestructura, lo estamos viendo en comercio por internet, lo estamos viendo en energía. Y, por ejemplo, podemos hablar de la industria automotriz, que es una industria donde hemos hecho mucho progreso. Inicialmente llegó uno de nuestros clientes y nos dijo, yo necesito una manera en la que mis clientes puedan seleccionar qué coche es el que ellos quieren comprar. Y nosotros hicimos un trabajo con ellos y a través de un año, año y medio, ahora trabajamos con 18 de las 20 armadoras más importantes del mundo. Y todos quieren soluciones que sean atractivas para sus clientes, para sus consumidores al final. Uno de los ejemplos, con uno de ellos, querían que la visualización que tienen dentro del coche sea más atractiva, un poco más del estilo de Tesla. Y hemos podido desarrollar con ellos algo que es mucho más interactivo para sus usuarios y, por lo tanto, incrementar la probabilidad de que compren esos automóviles. Entonces, yo sí lo estoy viendo. Entonces, estamos hablando aquí también de un cambio en el modelo de negocio de las empresas y un cambio en el modo en que nosotros consumimos. Definitivamente, definitivamente. ¿En qué áreas más se podría hacer estos cambios? Porque estaba leyendo, por ejemplo, la telemedicina. Yo sé que usted me está hablando de automotriz, de las compras en internet, pero yendo más allá, telemedicina, por ejemplo, academia, por ejemplo, ¿qué tal está funcionando en este momento y cómo está transformando esa interacción? Definitivamente. Nosotros no estamos participando de una manera muy interesante ahí. Donde estamos viendo también es ingenieros, arquitectos, ¿no? Desarrollan un diseño y lo pueden dar a toda la gente que está en el proyecto de construcción, un edificio muy grande, y poder de esa manera interactuar y construir lo que se necesita, ¿no? Tenemos una participación muy importante con uno de los aeropuertos en el mundo, y esto se ha estado llevando a otros aeropuertos, donde pueden simular, por ejemplo, un incendio en un aeropuerto y estar seguros de que el aeropuerto está diseñado de una manera segura. Entonces, se puede simular y se puede cambiar el layout del aeropuerto para que sea más seguro. Entonces, estamos viendo aplicaciones muy interesantes, muy prácticas, que hacen un mundo mejor, ¿no? Y creemos que, aunque es pequeño, ahora vamos a seguir viendo este crecimiento gradual año tras año. Yo sé que no vamos a hablar de la parte ética, de la parte sociológica, porque en este programa compete hablar de economía. Esto, ¿qué implica en términos de dinero ahora y en un futuro cercano? Pongámosle cinco años. Sí, pues nuestro negocio en este específico aspecto de la metaversa, los Digital Twins, creció más del 100% en el año del 2022, ¿no? Y nosotros pensamos que quizá no vamos a ver más del 100% todos los años, pero vamos a ver crecimientos interesantes para los años siguientes. Y cada vez este negocio se va a volver un negocio más grande. De hecho, pensamos que este es el negocio más importante con más futuro para Unity, que es una empresa de dos billones, que estamos creciendo a un buen ritmo, pero pensamos que este es el negocio más interesante y con más futuro. Bueno, me está diciendo que tuvieron un incremento del 100% en rentabilidad, así que seguramente, como su empresa, Luis, va a haber otras que están trabajando en ese sentido y que poco a poco, siendo que es una transición natural, una evolución natural del Internet, lo vamos a ir viendo poco a poco, que creo que ese es el punto. Gracias, Luis, por estar con nosotros. Muchas gracias, mucho gusto.